Pues comeremos, amigos, de las mentiras que diga Sánchez o la señora Yolanda Díaz. ¿Van a comer ustedes de esas mentiras? Igual que comen en Venezuela y en Cuba. Pues a ver si despertamos. Vamos a continuar. Dicen, denuncian al gobierno ante la Fiscalía Europea por ocultar información sobre los fondos de la Unión Europea. Dicen, los empresarios que denunciaron una nueva, una presunta trama corrupta en la gestión de los fondos europeos, como desveló en su momento de hoy, siguen con su cruzada para intentar saber qué ha sucedido con la subvención de unos 500 millones de euros que inicialmente debería estar destinada para el proyecto Biorefinería del Bercial del Barco y la Robla, una iniciativa impulsada por un grupo empresarial de Castilla y León. Sin embargo, nada saben de la situación de estas subvenciones, ya que a pesar de sus retirados intentos ante los diversos organismos españoles, Ministerio de Industria, Ministerio de Transición Ecológica y Servicio Nacional Antifraude, de conseguir información, no han recibido respuesta. Por ello, han decidido ampliar por tercera vez la denuncia que ya interponieron en el 11 de octubre del 2022 ante la Fiscalía Europea, retirada el 21 de abril de este año, alertando ahora sobre presuntos delitos de encubrimiento y prevaricación, según el documento a que ha tenido acceso en su momento de OJETI. Sí, pues otra más, otra más de gambas. Esto es increíble, ¿no? O sea, en el sentido de que los fondos de nueva generación, nadie sabe a quién ha llegado, eso sí, el marido de la señora Calviño sí lo saben, pero el resto de España no. O sea, esto es otro ERE. Estamos hablando de 100.000 millones de pesetas. 500 millones de euros es equivalente a otro ERE, que son 680 millones de euros. Entonces, ese dinero que es de los europeos a través de la Unión Europea, pues, ¿dónde está? Pues habrá que rendir cuentas. España e Italia en este momento son los únicos países de la Unión Europea, o sea, zona euro me refiero, que siguen siendo objeto de compra de deuda pública para sostener y que no se nos caiga más la economía doméstica, la de todos los españoles, la de todos los días, la que el señor Timmerman nos hablaba con elocuencia hace unos minutos. Es que eso no se nos cae porque tenemos dopado el sistema financiero con ayudas todos los días. Pero es que además nos dan dinero, nos dan dinero desde la Unión Europea para ayudarnos a salir del paso y el gobierno de España no solo gestiona más la asignación de estos recursos, es que después nos da explicaciones. ¿Y esta gente quiere seguir en el gobierno? ¿Para qué? Así que no saben gobernar, nada más que para sus intereses. Y ya veremos, y esto es una tesis mía y me puedo equivocar, no existe el delito de opinión, pero yo creo que el precio de la Secretaría General de la OTAN se llama política española en Marruecos.